¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Knack 2 Y vamos a continuar con esta maravillosa serie con este maravilloso juego Estamos en el capítulo 5 ya, 5-1, estamos a la primera parte de este capítulo 5 Los goblins atacan, los goblins están atacando a la ciudad Y nosotros queremos ir al museo Pues no sé, pues para intentar saber dónde está el centro de control de estos robots Más o menos, ¿no? Podríamos decir que es eso Lo que vamos a intentar hacer Voy a romper cosas por aquí, a ver si salen caminos ocultos Que no sería la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez, de hecho me acuerdo en el primer nivel que fue así De hecho yo no lo hice en vídeo, lo tuve que hacer después fuera de cámaras ¿Hay un hueco? Vale, no, hay una reja Vale, vale, vale Yo voy con calma, ¿vale? Sí, efectivamente se han abriendo caminos allí y reventando goblins Cosa que me parece perfecta Yo estoy mirando por aquí todo lo que puedo El coche este funciona con reliquias Pero no parece que puedo destruirlo, ¿no? No, no parece que puedo destruir el cofre Eh, vale Tengo, por cierto, no sé si tengo un artilugio nuevo No sabría decir si tengo un artilugio nuevo o no Porque como he cogido lo que me había dejado hasta ahora ¿Este qué pasa? Que es... Este es un enemigo nuevo Y parece un poco pesado Vale, no sé si me ha... Yo creo que no ha llegado a golpearme A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver este enemigo Este goblin Se dedica más a huir que a otra causa, ¿eh? ¿Otro? Estos goblins están un poco con tecnología un poco avanzada, ¿no? Está poniendo minas, tío Vale, mi intención era activar la mina para que se la comiese el otro No, si me matará Si me matará ahora, ¿sabes? Si me matará ahora Ojo, ¿eh? Ojo los goblins estos que vienen cargadísimos, ¿eh? Vale, el pequeño cae Eh Vale, ha fallado Ha fallado, menos mal Porque ha fallado, ¿eh? Que si no... Iba a estar complicado el tema Ojo a estos goblins, ¿eh? Bueno, y queda por ver los arqueros Los nuevos arqueros Los nuevos goblins arqueros Que no son arqueros Que van con un... Arma No sé qué arma es, pero... Van con arma ¿Es por aquí? No, no es por aquí Aquí hay un cofre Vale, pues cofre que me llevo Experiencia que nos llevamos para seguir mejorando a NAC Vale Hola, este cae Bien Y este Este tío es que es un poco molesto, ¿eh? Se podría decir incluso Vale, he pillado reliquias ahí Vale Ahí está, fuera Es un poco molesto ese... Ese goblins de la espada, ¿eh? Se dedica a esquivar solo, tío Realmente no... No termina de atacar Demasiado Por aquí algo... Algo oculto No No hay nada No Pues nada, seguimos Ojo He estado claro que iba a aparecer un goblin especial Vale, un goblin con cañones A ver, tío Me ha metido muy rápido aquí, ¿sabes? No me lo esperaba siquiera Eh... Supongo que no puedo ir de frente Yo creo que sí podría ir de frente Pero a ver Me marca este caminando aquí Pues... Pues venimos por aquí, ¿sabes? No me voy aquí a liar tampoco Si tengo esta posibilidad Vamos a aprovecharla ¿Qué es eso de ahí? Eso es un bicho de oro El bicho de oro ese seguro que es de... De una misión En las misiones estas Para conseguir medallas Te suelen poner cosas de esas Bichos de oro Ojo Ahí está Buenísima A ver Anda Que yo también puedo usar esto A ver Eso me gusta, ¿ves? Eso me gusta más Con esto voy a poder destruir algo ¿Verdad? Vale Con esto voy a tener que poder destruir algo Voy a tener que destruir algo Seguro Para algún secreto Me lo estoy viendo venir de los hijos No parece No veo No veo nada Más allá de De lo que he destruido ya El camino Parece el de la derecha El camino principal No lo sé, ¿eh? No lo sé Sí, el de la derecha Es el camino principal Aquí tenemos energía Y ya está Solo tenemos energía ¿Seguro? No me estoy dejando nada No me convenzo mucho Pero bueno Parece que no hay nada más Vale Sigamos por aquí entonces Hay un globo ahí arriba Y de ese globo Parece que caen goblins ¿No? Vale ¿Habéis visto eso? De que He hecho el golpe con el cuerpo Y se ha activado Eh O se ha roto Mejor dicho Lo que es La La piedra solar Que había allí más lejos Vale, 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 vale Los hemos calentado, ¿eh? Los hemos calentado Y ahora Ahora es el momento Ojo porque tenemos La espada de cristal Este robot es nuevo, ¿eh? Estos robots Bueno, son los que ya conocíamos Pero no habían aparecido aquí hasta ahora ¿Vale? Vale Han caído todos Eh No lo sé No lo sé Esto no se puede hacer nada aquí Esto aquí brillando azul No sé Me da la sensación de que se pudiese hacer algo Ahí pillamos un poco más de reliquias ¿Y aquí qué? Esto Se puede hacer algo con esto Hostia, se ha roto ¿Habéis visto lo que se ha roto, tío? Se ha roto Lo que estaba Lo que estaba al otro lado del puente A ver Por aquí hay algo No Por ahí arriba no se puede ir ¿Por aquí abajo? No Por aquí abajo nada Estoy investigando bien Porque no me gustaría dejarme cosas Este bicho que Que muere Pero vamos Y aquí Vamos a pillar todo esto ¿Eh? Aquí si hago el golpe Con el golpe ¿Veis? Pillado todo a lo de alrededor Si tuviese el conversor de energía Ahora mismo estaría ganando bastante experiencia Anda, mira, monjes Ah, vale Están los monjes delante Y se vienen a atacarme directamente a mí Me parece maravilloso Ven para acá Venga, ya me ha dado, tío Me ha dado con el Con el campo de fuerza que ha soltado Oh Esa nada de puñetajos No ha estado nada mal No ha estado nada, nada mal Eh, por cierto Tesoros, vale Hay dos Hay dos De momento llevo cero Eh, hola ¿Qué pasa? Estás fuerísima Estás fuerísima Y aquí Vamos a empezar a liarla A nosotros un poco, ¿no? Eh, venga, venga, venga Sí, sí, sí Que no me liéis a mí con tonterías A mí no me liéis con tonterías Ojo que disparan también, eh Ojo que disparan también Ojo, ojo, ojo Ojo Vale, 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 vale Bueno, se han reventado casi todos A ver el de la espadita Vale El de la espadita va afuera también Vale, ¿y ahora qué? Eh, eso de allí se puede destruir ¿No? Ahora se puede destruir, tío ¿Dónde están los Las cosas ocultas aquí? A ver, igual dispararle a estos coches aquí atrás No, no llega Pues Seguimos, supongo No sé Esto es falta Caminos ocultos Este bicho Eh Se ha escapado, tío Se ha escapado el bicho A ver Pillamos esto Pillamos esto Pilla Bueno, no sirve Ah, sí, sí Sí sirve Sí sirve, joder Que todavía tenemos El medidor bastante bajo Vosotros no lo veis, pero Tengo el medidor bastante bajo Vale Más goblins Y más monjes Que cuando yo llegan Desaparecen Ojo Un nuevo movimiento Un nuevo movimiento ¿Qué es eso? Veamos Veamos Vale De momento yo no voy a hacerlo Pero sí lo voy a ver Vale Estira el brazo para agarrarlo Y le engancha a la patada Ojo Ojo Ahí está la patada ¿Qué va a hacer aquí? Otra vez va a estirar el brazo Para agarrarlo Anda Lo tira Lo tira el río No es mala idea Está bastante bien Lanzamiento de gancho Vale, perfecto A través de tus enemigos Pulsando triángulo También podéis activar Las palancas y los interruptores Con el lanzamiento de gancho Vale Vale, mola, mola, mola Es un ataque nuevo Es un ataque nuevo Y para los enemigos estos A distancia Va a venir bastante bien Para acercarlos Vale, me dice que pruebe Con la puerta A ver, no Primero vamos a pillar esto Vale Y ahora A ver Ah, vale Desde aquí Tiene más sentido Por aquí atrás No hay nada Pues continuamos por este lado Aquí traemos reliquias Pero por acá Y a este supongo Que lo tendré que enganchar Para tirarlo Perfecto A ver Si hago aquí la plancha Efectivamente Ahí está Pillamos todo eso Bueno, pues tenemos Un nuevo movimiento Habrá que darle uso Supongo ¿Cómo van a subir Estos tres ahora? No lo sé Pero seguro Que los encontramos Aquí arriba En algún momento Eh Aquí hay algo Parecía que sí Eh, por cierto Eso Ahí está Vale Eh Hola, ¿qué tal? Lanzamiento de gancho Sí, sí Lanzamiento de gancho Trae Vale Vale, mira Para este enemigo Para este enemigo Que es bastante pesado Esquivando todo el rato La verdad es que es un ataque Bastante útil Bueno, en general Para ese también, eh Y ese es un enemigo Que pega cuerpo a cuerpo Con la espada y tal Oye Está bastante bien esto Por cierto Dos puntos de mejora Que no me había fijado Vale, ¿qué podemos poner? Patada con salto Más velocidad de ataque Uff Eh Esquivar patada con giro No, no me termina de convencer eso Lanzamiento de gancho Más velocidad de ataque Vale, esto no salía Porque no teníamos El lanzamiento de gancho Venga, vamos a meter Más velocidad de ataque A esto Que sea más rápido Que sea más rápido El lanzamiento de gancho Me parece Me parece correcto Vale Lanzamiento de gancho Más rápido Vale Vale Estamos bien Estamos bien Ven para acá Vale, vale, vale Vale, vale Este ataque da una variedad Bastante interesante Y da unas posibilidades Que me gustan Me gustan Eh Supongo que tendremos Que tirarte ahí Sí Vale Ahí está Ven para acá Vale, fácil Eh, fácil Bueno, han quedado Las minas ahí Pero vamos Eh Pasando Sí, el viaje del ataque Es divertido Sí, sí, sí El ataque es tremendamente divertido Es muy bueno Me parece tremendo Ven para acá Ven para acá Madre mía A ver, hay que decir Que también Vamos ahora Con un Bastante cargado ya Pero Pero no deja de ser Un ataque divertido Interesante Vale Cogemos esto Por aquí algo Eh Estoy viendo que me voy a dejar Los dos tesoros del nivel Bueno Ahí hemos reventado bastante Cinco metros ya Cinco metros ya ¿Cuál es el camino? Diría que el camino Es el otro Diría yo que el camino Es el otro ¿Cómo pilló eso? Ahora Diría yo que el camino Es el otro Sí Sí, tenemos aquí El primer tesoro Vale, ahí está Bien, bien, bien Primer tesoro encontrado Bueno, primero O el segundo Y me he saltado el primero No lo sé Reliquia de agua marina Me gusta 10 de 20 Llevamos la mitad Llevamos la mitad Veremos al NAC de agua marina Casi seguro Y efectivamente Ese segundo tesoro Me he dejado el primero Pues mira que he estado mirando todo Y me lo he dejado Ni idea De dónde me habré dejado La verdad Bueno Cinco metros Cincuenta y siete A ver ¿Me deja el pulsante de ángulo aquí? Ah, vale Para pillar un coche Perfecto Vale, no hay más coches por aquí Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿venís aquí o qué? Vale, no hace falta ni que los bajes Desde ahí Los revento Vale, bien Pillamos todo lo que podamos por aquí No hay nada para pillar realmente Vale, ya por lo menos sabemos que de tesoro Como mucho van a quedar cofres de energía Ya Cofres De tesoro no Hola, ¿qué tal? Adiós Estoy por acá Vale Ese era un goblink un poco más grande Pero vamos Que estamos ya En un momento en el que Como que nos va un poco igual todo, ¿no? Sí Estamos en un momento con Cinco metros cincuenta y siete De tamaño En el que nos va Todo un poco igual Aquí pillamos esto Más reliquias Más reliquias por aquí Vale, hay que hacerse pequeño Hay que hacerse pequeño Porque vemos allí la torre Tenemos que ir al museo Pero la torre esa no para de aparecer Vale Ojo Ojo el combate aquí Con el lag pequeño A ver, a ver, a ver Ojo Ojo Tío Ojo Vale Ahí está Bien Uf Combate difícil aquí Con el lag pequeño Contra esos goblings Vale, por aquí seguimos Hay que tirarse, supongo Hola ¿Qué tal? Anda, mira Llevo un coste encima Vamos a pillar más coches Había otro por aquí, ¿no? Ah, no Pues no Pues no había otro Da igual Tampoco hay mucho problema Hola Vas fuertísima Hola Vas fuertísima Que espere, que espere Ese con la espadita A ver, a ver, a ver Calma A ver, a ver, a ver No queremos liarla ahora No queremos liarla ahora Que han salido los goblings Estos aquí Estos aquí super cargados Pero no queremos problemas Todos esos afuera Esto destruido también Esto se puede destruir No, no se puede destruir A ver, a ver, a ver He visto goblings pequeños aquí Pues habrán ido Hola, ¿qué tal? Buenas Vale, mira Aquí ya está en modo destructor total Hola, ¿qué tal? Te voy a hacer aquí el golpe con el cuerpo Que estás un poco pesado No me aguanta mal los ataques El inútil ese El goblin ese que es un poco más grande No aguanta mal los ataques Hay que decirlo Vale Seguimos por aquí No, parecía que me podía colar por ahí Por eso hueco Pero no Pues quiere liarla un poco Vale ¿Por aquí está el museo o qué? Me he desorientado Sube a la parte superior de la torre del reloj Y verás el museo Pues mira Pues realmente estábamos yendo a la torre Tío Eso del museo Ha sido humo La torre del reloj Llevamos 17 minutos Así que vamos a seguir un poco más Adiós ¿Eso no serán los Los famosos titanes que vimos? Porque tienen toda la pinta Vale Eh Los goblins pequeños Están casi todos fuera ya Y digo casi todos Porque creo que no están todos Este coche lo puedo coger, ¿verdad? Hola, buenas Vamos a tirárselo A ese Ojo Vale, me he metido un golpe ahí fuerte Vale, ojo Vale Vendemos aquí otro poñetaje fuerte Vale, vale, vale Cuidado, ojo Que va a tirar el hacha No, no va a tirar el hacha Pues no lo tires Mejor para mí, ¿sabes? Vale Fuera Este goblin fuera también Abusón de goblins Pues Bueno, pues si tú lo dices Pues así será Pues así será Oye Y ahora toca subir a la torre La pregunta es ¿Por dónde? ¿Por dónde subo? Voy a reventar el coche Reventar el coche Por favor Vale, pues no revienta el coche ¿Por dónde tengo que subir? ¿Por aquí quizá? Sí, ¿no? Sí Hay que subir por aquí Va como un poco encogido, ¿no? Supongo que es la hora Para intentar no destruir cosas A ver Llegamos hasta aquí Y ojo porque aquí perdemos Aquí perdemos El gran tamaño que teníamos Tiene que sonar el móvil en cada vídeo, tío Es que es Maravilloso Vale, sí, sí Busca, busca Nada con interruptor Mientras veo silencio al móvil Estamos en un nuevo nivel, por cierto Tenemos dos tesoros también aquí Y tenemos esto cerrado Por favor A ver Acabo de poner en silencio al móvil Es que me están llamando Pero vamos Que pasando No, por favor Silencio total Gracias Gracias Silencio total Ya está Las llamadas para después Para cuando acabe el vídeo Es así, tío Es así, tío No, no, no Yo estoy a lo que estoy Yo estoy comprometido con NAC Y si estamos comprometidos Hay que estarlo hasta el final Vale, supongo que eso Si me da Me va a tirar Y se va a liar, ¿no? Ojo Pillamos por aquí Perfecto Pillamos aquí esto Vale Subimos por aquí Por los engranajes Vale, podría ir por aquí Vale, bien Pillamos esto Y Vamos por aquí abajo directamente Eh, a ver Desde el momento No parece muy difícil Tengo que ir ahí arriba Vale, tengo que ir ahí arriba Vale Ahí está Pasamos por aquí Pasando de esto Vale, bien No Tenemos el El teletransportador Bastante clave ahí Bastante, bastante clave ahí Sin duda Vale, más Plataformas Vale He estado lento Ahora bien Ahora bien Vale Y ahí lo tenemos El bicho este Que lo reventamos para llevarnos la experiencia Y seguimos subiendo Uff Se ha quedado eso allí Y allí se va a quedar Allí se va a quedar ese cofre A ver Que me he caído aquí otra vez No, en serio Tío, otra vez Vale Gracias ¿Sabéis lo que pasa? Que estaba haciendo Lo del Adiós Ahí sí que me lo han liado Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Porque esto no es fácil A ver Se cierra eso Buf No es fácil Me he caído en el hueco Entre las dos plataformas Ahora Ahora que había conseguido pasar Me caigo en el hueco Entre las dos plataformas Me parece increíble Paso a la primera Y me revienta la segunda Maravillosa actuación La nuestra Vale Ahora Vale Ya está Hemos conseguido pasar eso Me ha costado Pero lo hemos conseguido Y ahora me he caído Vale Lo seguimos a subir ahí Perfecto Buf No ha sido fácil No ha sido fácil Pero lo hemos conseguido Vale Este bicho fuera Seguimos por aquí ¿Qué es eso? No, vale Eso no es nada Eso no es nada Y ahora Supongo que me tengo que tirar Aquí a las agujas del reloj Y tenemos que subir por aquí Vale, sí Aquí puedo recuperar No, no puedo recuperar las Las reliquias ¿Y eso qué es las reliquias? Pues están ahí abajo Aquí hay una palanca ¿Qué hay por el otro lado? Hay una palanca y una especie de ascensor ¿Qué hay por el otro lado? Es la pregunta No, no Me has hecho dar la vuelta Para absolutamente nada No hay nada Pensaba que iba a haber algo Alguna puerta Un cofre de experiencia Por lo menos Ya que me haces dar toda la vuelta Pero no No hay absolutamente nada Pues muy bien Fue muy bien, oye Ojo Hay que hacer presión Ojo Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto ¿Y esto dónde lleva? Vale Lleva a que esta gente Me traiga aquí las reliquias ¿No? Vale Trae por acá Vale Somos de dos metros Sí Allí lo veo Pues vamos a saltar por aquí Supongo Tiene pinta de que es La continuación Por aquí hay cajas Que no me interesan Una mierda Por aquí está esto Y pillo Haciendo el golpe con el cuerpo La Hidra solar que había allí A lo lejos Vale Que es allí a lo lejos Pero que iba a pasar por aquí ahora Pero bueno Da igual Vale Esto es bastante importante Esto es bastante importante Porque ahora mismo Somos de dos metros Ahora mismo Son combates de nuevo Bastante difíciles No va a ser como el capítulo anterior Vale Bien Hemos acabado con todos Hemos acabado con todos Pero ahora vienen más Hola ¿Qué tal? Uf No me ha dado tiempo de esquivar Ven para acá Ven para acá Y pilla Perfecto Pillamos este cofre Eh Joder En serio No saltas por ahí Por aquí sí Nos vamos a llevar eso Y nos vamos Ojo Ojo que está el El tocho El goblin tocho Este ya Es otra cosa Mantener pulsado Círculo Vale 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 Este hay que Hay que reventarlo Un puñetazo fuerte ¿No? Parece ser Ojo eh Tengo que estar atento Para esquivar No Pues no he esquivado No he esquivado Adiós tío Me ha dado El campo de fuerza Ese que forma Me ha dado Me ha dado Con el campo de fuerza Ese que forma Tío Vaya tela A ver Otra vez Intentémoslo de nuevo Vale Ojo Lo hemos calentado Lo hemos calentado Vale Lo hemos calentado de inicio Vamos a intentar recuperar Hemos recuperado Tío Es que el campo de fuerza Ese El campo de fuerza El campo de fuerza Ese Es que es una mierda Es que ¿Cómo esquivo yo eso? ¿Sabes? Bueno Se va a poner ahora A esquivármelo todo Bueno Ahora me lo va a esquivar Todo a este Y es fácil Era enfrentarme A este Cuando me día 5 metros Madre mía He intentado esquivar ahí Y no ha habido forma He esquivado el segundo No Si no iba a esquivar el segundo Me habría matado otra vez Vale Es que Vale Eso de agarrarlo No es mala idea No es mala idea Para nada Recupera Recupera No es mala que anda Ahí está Uf Difícil de reventar Este goblin Este es un Alto goblin De esos Seguro Si Un ejército Un ejército de altos Goblins Y ese tiene toda la pinta De ser Yurik Llamadme loco Llamadme loco Pero tiene toda la pinta ¿Veis a dónde van? Al museo Han tenido la misma idea Que nosotros Yo digo que los detengamos No Adelantémonos Y veamos que están buscando Qué audaz Me gusta Tú cuélate en el museo Yo le diré a Sander Que los planes han cambiado Abba Ten cuidado Qué grande snack Pues sí Pues eso se parece Siguen vivos Vale Pues eso Pues vamos a ir para allá Tenemos que llegar al museo Antes que los goblins No me he dado cuenta De que me estaban disparando Desde abajo Vale, vale, vale Vale En principio no me van a dar En principio no me van a dar Pero es que Antes he entrado Y ya me estaban disparando Por eso me han dado Y yo no me lo esperaba Vamos, es que Joder No sabía que me iba a disparar Desde allí Vale Ven para acá Vale Y tú ven para acá también Déjate de minas Y de tonterías Vale ¿Por qué no llego? Vale, no llego Porque no he sacado La plataforma Vale Más plataformas Por aquí Perfecto Más goblins Y tú ven para acá Déjate Déjate de disparos Y de mierdas Vale, bien Más tirolinas Pues más tirolinas No hay nada por aquí Vamos directos El museo es eso Ahí delante ¿No? Sí Ya hemos llegado Rápido La verdad Hemos llegado rápido Eso parece Vale Noche en el museo Lo vamos a dejar por aquí Llevamos ya casi 30 minutos Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Más disimular Sé que quieres Picharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad